3, 2, 1... It's the one... Para ti un cambio, un serenario, que nos vamos por las nubes... ¡Ay, nos elevamos por las nubes! Suave, poquito a poquito... ¡Ven a los valientes, que levanten las maritas! ¡Saludamos a los popis, que nos vamos haciendo la ola! ¡Ven como Miki también saluda a los popis! ¡Joder! ¡Ven como Miki! ¡Y al lado del mar de nuevo! ¡Venga preparado, serenario! ¡Preparado con el cañón de calones! ¡Preparado, listo, a fuego! ¡Ay, nos elevamos por las nubes! ¡Venga seguimos, seguimos! ¡Venga Miki, a ver como chocas esos 5 minutos de los nubes! ¡Venga Miki, a ver como chocas esos 5 minutos de los nubes! ¡A ver con la gran 무�UNA! ¡Venga Miki, a ver como chocas esos 5 minutos de los nubes! ¡Venga Miki, a ver como chocas! Forzón, les pago de las nubes! ¡Venga Miki, a ver como chocas esos 6 minutos! ¡H zozón este 4 minutos de las nubes! ¡Venga Miki, a ver como chocos los 3 minutos de arriba! ¡Venga Miki y a ver como nosan ultいました then! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!